Nos vamos a la cancha del SECLA, donde el equipo de César González recibía a Huracán. Claro, tenía que ganar el SECLA para seguir en lo más alto de la segunda división. Atlanta había vencido 7-2 a Alvear, Racing le había ganado a Nueva Estrella, por eso no tenía que ser menos el conjunto del sindicato. La primera era para el SECLA tremenda, atajada de Manfra. Un partido con muchísima gente, Huracán de local, claro. Hace de local en la cancha del SECLA. Curcio que intentaba, el remate pasaba cerca. Este es Axel Pérez, enganchando hacia adentro y buscando el primer palo. Ida y vuelta al partido, pero sin muchas chances claras. José Escolaro estuvo haciendo la cobertura para que vivas el encuentro a través de Ole y a través de a dos toques otra chance más para el globo. Buena combinación, buena triangulación. Pero el disparo se iba por encima del travesaño. Otra vez por la izquierda el ataque. Y bien por Seba Regueiro, sacando hacia el lateral. 0-0 seguían las acciones. SECLA con 26 puntos. Llegaba al partido. De ganar. Treparía a 29 unidades. Otra chance más para el globo. Y de vuelta, bien por Seba Regueiro ante López Villalba. Pasamos a ver este gol de la Pantera. Nicolás Diviase. Por fin la metió la Pantera. Derechito a festejarlo con Ramiro Cracno. Se sacó toda la mufa al 20. La enganchó media mordida. Pero entró a la pelota y ganaba el SECLA. 1-0. Huracán buscaba el empate con Luquitas Curcio. Pero se iba desviado su remate. Ya pasamos al segundo tiempo. Donde Matías Curcio de tiro libre avisaba. Bien Regueiro sacando de vuelta el peligro. Gran caño de Alex Eogane. Para aplaudirlo al número 10 del SECLA. Tremendo caño. Derecho a los lujos multiled de esta semana. Otra vez Eogane. Iniciando el ataque. El pase para Johnny Wirth. Buen bronceado de Johnny Wirth. Estuvo vacacionando por Cancún. Ahí está el número 6. De vuelta para Eogane. Movía la pelota el equipo de César González. Líder de la segunda división. Regueiro. Jonathan Wirth. Y claro, cobraba en falta. Indirecto. Porque la tocaba dos veces Ewa Regueiro. Pero estuvo mal cobrado ese tiro libre. Y para colmo. De esa jugada. Llegaría el empate de Huracán. Matías Curcio. Entre las piernas de Sebastián Regueiro. Igualaba la historia del globo. Pero atentos. Porque faltaba lo mejor todavía. Faltaba. Este golazo. Miren lo que va a ser esta jugada. González. El pase. Para Cordioli. Que engancha. Deja. En el camino un rival. Y se la pincha al arquero. Tremendo golazo de Luquitas Cordioli. Para darle el triunfo. Al equipo. De Condorito. Recibo una pelota del Titi. Creo. Que me juega en diagonal. Y veo que el boli se me tira a la cobertura. Llego a enganchar. Lo saco para la derecha. Salgo de vuelta para la zurda. Y lo veo que Pablo se tira al piso. Y engancho. Llego a pincharla justo. Y vi que entró la pelota. No podía creer. Gran caño de Alessio Vane. Y gran gol de Luquitas Cordioli. Para las secciones de esta semana. Nuzarello que intentaba. Bien por Manfra. Y la última. Para el Secla. Que se iba a terminar llevando los tres puntos. Como visitante. Pero claro. En su propia cancha. Así lo festejaba Seba Reiro. Ganó el Secla. Bueno. Se ganó un partido con pocos goles. Difícil. Muy trabado. ¿Cómo lo viste? No. Sí. La verdad. Un partido clave. Ellos venían abajo nuestro. Y nada. Teníamos que seguir despegando un poco. Porque Atlanta había ganado en estos días. Y la verdad. Que era vital ganar. Como sea. La verdad. Que por ahí no se jugó muy bien. Pero se ganó. Y es lo importante.